Oye, este bueno está grabando, ¿eh? No, ahora, ahora, ahora ya no, ya. ¿Por qué estás mirando para acá? Es una manera de reaccionar. Como una cuestión psicológica. Nos van a quemar. Es que te dicen un pestañado todo cerrado. Claro, pues. Y el tía de la venta se paga con un gafo, ¿eh? Ese bueno es Pinochet, ¿eh? ¿Cuál? Ese. Ese pago de ahí en un gafo. Ah, es un gafo. Ah, va. ¿Este dedito, bueno? El dedito, bueno. Este vos se inmortalizó. Está ligando el costero. Sin mayo, uno, uno, sin mayo.